¿Qué tal amigo? ¡Claro que sí! ¡Hoy toca 64 Chevy Impala! Una verdadera hermosura justamente de Lord Rider y vamos a abrirlo por aquí es el muñeco de nieve, por ahí podemos ver en su placa frío podemos ver todos los detalles en la parte delantera que tenemos la parrilla, los faros, los cuartitos, emblemas, la placa en la parte superior, vean cuánto detalle en tampos inclusive las bocinitas, una verdadera hermosura en la parte lateral tenemos todo ese tampo y ahí dice el hombre de nieve en la parte trasera también tenemos las calaveras, emblemas, molduras, la placa y mi parte favorita del carro es que tiene este sistema de suspensión que vean nada más que hermosura pero los de los comentarios para que ustedes me digan qué les pareció este carro y qué otros carros les gustaría ver en próximos videos nos vemos en el siguiente, adiós